María se hacía por la décima posición en la prueba femenina de 20 kilómetros marcha, mientras que Alberto Mezcoa conseguía el noveno puesto en la prueba masculina de 20 kilómetros marcha. Los dos consiguieron, por tanto, clasificarse nada menos que entre los 10 mejores marchadores del mundo, que parece poco, pero es muchísimo, lo que de nuevo lleva el nombre de Guadix a lo más alto también de la competición deportiva. No hay que olvidar que cuentan con el apoyo de un excelente entrenador, que es también el titano, Jacinto Bartón, que acudió además al Mundial convocado como entrenador a nivel nacional. Y que junto a ellos estaban también la alcecireña Alínoa Pinedo, que llegó en el puesto número 21, y que cuenta en su trabajo como deportista con el trabajo de su entrenador Manuel Segura, el titano también, y de Ina Casila, que se hizo con el puesto número 20. Ambas, Aenoa e Ina, mantienen una estrecha relación con Guadix. Hoy están en este acto Jacinto Bartón y Alberto Amezcoa, a los que les voy a pedir que suban al escenario, para recibir la felicitación que la ciudad hace exelusiva, por supuesto, a todos los que junto a ellos estuvieron en Londres llevando a nuestra ciudad en su corazón. Pido gracias. Aplausos. Previa al campeonato del mundo, tanto mientras adónde yo no habíamos marcado el objetivo de estar entre los 10 primeros del mundo, con lo que ello conlleva. Ha sido un año muy intenso, de grandes y buenos momentos, porque detrás de este resultado ha habido grandes momentos, pero también momentos delicados que hemos tenido que sobrellevar, y gracias a eso he conseguido este resultado. Como he comentado, que dentro de los 10 primeros ha sido algo grandísimo, ha sido un campeonato del mundo con un nivel extraordinario, comparado solamente con el Mundial de 2003, en el que otro ascitano, Paquio Fernández, consiguió una medalla, quedando segundo. Y la verdad que me siento muy orgulloso de ese resultado, puesto que en el entrenamiento sabía que podía estar adelante, pero claro, hay que demostrarlo en el asfalto, y aquí lo he conseguido. Y espero que con este resultado me dé una inyección de moral para los próximos años, y en este ciclo olímpico pueda seguir trayendo grandes éxitos a la ciudad de Guadix. Así que muchas gracias, y que disfrutéis de esta ciudad de Guadix. Muy buenas noches. En primer lugar, decir que, como decía Pilar Morero, ha sido un año de sueños cumplidos. Agradecemos al excelentísimo Ayuntamiento de Guadix habernos hecho este recibimiento. A todo el pueblo de Guadix que ha estado muy volcado con nosotros durante todo este año, especialmente estos últimos dos meses, donde se han conseguido grandes resultados deportivos, entre ellos dos medallas a nivel europeo, y ese top ten de Alberto y de María, que harán las posiciones entre las mejores del mundo. Y bueno, esto nos permite seguir soñando, y yo creo que con el talento de atletas como Alberto Amescua, que ahora es el mayor abanderado de la marcha no solo azitana, sino de la marcha granadina, andaluza, y por qué no, de la marcha nacional, que vamos a poder seguir soñando, y yo creo que pronto podremos estar en los Juegos Olímpicos, en Tokio, y por qué no, soñar con una medalla. Muchas gracias y feliz feria.